¡Ladies and gentlemen! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos sean todos esta noche! Un tanto lluviosa y un tanto calurosa en otras partes del país. ¡Tonight, from la Que Buena Radio Station! ¡Esa es la Que Buena Estación de Radio Número 1 en México! ¡Las luchas! Uno, las luchas. Ya, las luchas con Doña Lucha. Que no hay mejor lucha que la que no se hace. No hay lucha que Doña Lucha. Que Doña Lucha. ¡Eso sí! ¡Adelante! ¡Mapachón! ¡Señoras y señores! En esta esquina del cuadrilátero de las estrellas aparece... ¡El payaso más mañoso en la comedia! ¡El payaso más mano larga! Y no hablamos de Chuponcito. No, no, no. ¿Qué pasó? Hablamos del compayazo real. ¡Los rudos, los rudos, los rudos, los rudos! ¡Ah, ah, ah! Damas y caballeros, con un rolonononón de los rudos esta noche. No, hombre, ahora sí nos van a hacer los mandados. Damas y caballeros, un tema... ¡Más! No, no, no. ¿Qué digo qué? Un temazo. Un temazo. ¡La maquinaria norteña, damas y caballeros, el telescupo! ¡No, no, no! ¡El telescopio! ¡El telescopio! ¡El telescopio! Con la maquinaria norteña. ¡Chequera! Que se mide con un telescopio. ¡Como un telescopio! ¡Qué fea rola! Desde la otra banqueta. ¡Es lo que defiende el compayazo! ¡Los rudos, los rudos! No, 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 no. Yo digo, yo digo que los técnicos. Ustedes van a poder votar, señoras y señores, hoy por los técnicos. Porque de este lado estamos las mujeres que sí luchamos. Las mujeres que salimos adelante. Y en esta esquina... Que el compayazo te presente bonito, como te lo mereces, hombre. En esta esquina, como todas las noches, en una batalla de colosos, se presenta una luchadora que, con su pequeño cuerpecito, ha puesto en la torre a muchísimos contrincantes y ha sacado adelante a tres hermosas criaturas. Una mamá luchona, damas y caballeros, que viene defendiendo a las técnicas. Ella es... Doña Lucha Junior. ¡Bravo! Y ahora sí presento tu canción, Doña Lucha. Y antes que nada ya quiero decir que sí, efectivamente, soy una mujer muy luchona. Y como bien dices, compayazo, he sacado adelante a mis tres criaturas, yo solita. Y yo me he sacrificado tanto por ellos que a cada uno le di su padre para que no se pelearan entre ellos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y yo por eso quiero estar ahora de este lado de los técnicos, porque estoy apoyando a todas las mujeres técnicas que salen a luchar en la vida. Así que yo voy a pedir una canción de mi época, fíjense. Así que, señoras, llamen por favor y voten por mi canción, que mi canción es nada más y nada menos que La Boa. Es la Boa. Es la Boa. Es la Boa. Es la época, pero... Es la que vamos a respetar más, ¿eh? Es decir, mi corazón es para ti. Fíjense. La Boa. Mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti. ¡Qué buena rola, doña Lucha! ¡Qué buena! En esa época yo bailaba, no, me iba a todas las fiestas de salón y... Abríamos pista, mi comadre Marilome y yo. Uy, no, hombre, éramos... De verdad nos envidiaban. Nos volteaban a ver de arriba abajo toda la señora. ¡Preséntame! ¡Trabaja, compañero! Dame, sí, caballeres, en esta esquina... ¡Soltándose! ¡Hay muchas cosas! Nada más y nada menos que uno de los luchadores o luchadoras. Luchadores. Personas que luchan. Luchadores, luchadores. 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 Más agresives del mundo exótico. En esta esquina, esperen de cliente que me te le eche. ¡El mapachete! ¡Junior! Señoras y señores, el bando exótico defiende a Peso Pluma. Se llama La Bebé Remix. Y es lo que defiende el bando de los exóticos. ¡Trépale, Lalito Vega! ¡Esa música de ahora, nada! ¡Esa música, pa' que! ¡Ya ni es música! ¡Yo quiero ver perrado y a lucha! ¡Esa ni es música! ¡Es música, es música! ¡Qué barbaridad! ¡Es el bando exótico, señoras y señores! ¡Ahora sí, empieza la confrontación de la gente! ¡Vota 55-51-668-92! Yo digo que no, porque miren, no deja nada a la imaginación. ¡Cuidado, muchachas! Ustedes nada más oyen esas canciones y pueden hasta salir embarazadas nada más de oírlas. Es un peligro, sí. ¿Y en el perreo? Es cierto. Es un peligro. No, nada más de oírlas. Yo por eso, mira, me tapo. Y con La Boa, no, me imagino que con La Boa no. Bueno, pero es más divertido. Es diferente. Y está más grande. Está más grande. Está más grande, se disfruta más. Sí, sí, sí. ¡A llamar a la bueno! Se nos cortó. Vamos a la 2. 55-51-668-92-9. ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudo! Vamos, señora, La Boa, La Boa. Es más divertida, más entretenida. La Boa es los técnicos, el compañero es rudo y el mapache soy exótico. Bueno. Ya sabíamos eso. Yo también fui exótica en mi época. Bueno. ¿Quién habla? May. May. ¿Por quién votas, May? Por la monja. Gracias, hija, gracias. No cuéntanos. Debió de ser los técnicos. Pero es nuestra invitada. Vamos ganando, muchachas. Vamos, muchachas, llamen. Llamen, nosotras podemos. Es nuestra invitada, entonces hay que perdonársela. Está bien, está bien. ¡Bueno! Ya lucha la tercera por la brinca y le cae encima al mapachoto. ¿Quién habla? Buena noche. Hola, me llamo Luis, voto por los exóticos. Ay, ña, 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 ña. Gracias, Luis, te mando un beso, Lesslie. Ay, ya, ya. Era buena rola. ¡Ay, muchas cosas! Un beso, ándale, un... Ándale. Hay otra llamada, bueno. Colgaron. Se nos fue y colgaron. Bueno, alcancé a oír rudos antes de que colgara. Antes de que colgara, se oyó rudos y colgó. No, no, no. Rudos fueron ellos. Vamos a empatarnos en la... Doña Lucha y yo. Rudos por colgarnos. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, carnal? Daniel. 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 ¿Por quién votas? Así es, mi compayazo. ¿Cómo? Las técnicas. Las calidas. Mamalucha. Mamalucha es la de Bodega Aurora. Esta es Doña Lucha, menso. Es Mamalucha. Doña Luchita. O sea, sí, mamá, pero no, es Doña Lucha. Luego, luego se echa de ver que tienen buen gusto para la música. Presenta tu canción. Doña Lucha, presenta su canción. Preséntela, por favor. A ver. ¿Ya gané? Ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó. Quiero agradecer a todo el público que esta noche votó por mí. Bueno, no vas a dar más, pero... Ay, cállate, baboso. ¿Cómo tienes que darle a la torre a la emoción? Lo que pasa es que normalmente llaman como... Qué poca pimienta tiene tu vida, de veras. Bueno, ganó, como quiero ganar. No sé para qué lo contratan aquí en cabina. Deberían darme trabajo a mí. Yo le he hecho más pimienta a la vida. Más emoción. Señora, no les meta ideas, por favor. ¡Vamos a música! Señoras y señores, con ustedes, La Boa. Ya estamos de regreso, damas y caballeros. El programa número uno de la radio memorística. El Chavo. No, no. Interpretado por el súper comediante Chespirito. Ya, Brenda Canen nos acaba de bautizar como el programa número uno de la radio memorística. Oigan, así es. Acabamos de grabar ahorita un reel bien bonito. Ahí para que lo vean ahorita las redes sociales de La Que Buena. Ahorita lo vamos a subir. Ay, la buscan. Les estoy enseñando a bailar. La boa. A estos muchachos. La boa. ¿Sí? Vamos al maratón del chiste, señores y señores. Arráncate, querido compañero. Uno. Tú que eres bueno para los chistes. Este de Chascarrillo. Ahorita me acordé porque como se acaba de ir el mapache por las tierras asiáticas, recordé este Chascarrillo de dos ratoncitos que se encuentran en el campo y le preguntan uno al otro. Oye, ¿tú dónde eres? Y dice el ratoncito, yo, yo soy de Corea del Sur. ¿Y tú dónde eres? Y el otro ratoncito le dice, yo, yo soy de Corea del Norte. Sí. Vamos, 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 vamos. Ay, va, 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 va. Esto está bonito. Es para la radio. Es para la radio. Es que te faltó eso romántico norteño. Corea del Norte. Bueno, pues, entonces termina original. Corea del Norte. Venga, doña Lucha, usted cuente un chiste de esos de, mamá, blancos. O como se quiera, hombre. Bueno, pues, yo digo que eliminar correos no deseados es muy fácil. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porque es pan comido. Qué buena, qué tierna. Me gustó, me gustó. ¿De qué lo van a creer? ¿De qué lo van a creer o no? De dulce, dulce. Ahí tienen que estar un borracho comiéndose un dulce, ¿verdad? En una cantina. Y de repente empiezan a llegar un montón de chaparritos a la cantina. O sea, pero enanitos, ¿no? Mapachitos. Mapachitos, pero muy chiquitos. Y dice el borracho, ¿quién desarmó el futbolito? Ah, está bonito. Qué bonito choscarrillo ofensivo para toda la generación. No, pero si yo soy chaparrito. Ah, claro. No pasa nada. Sí, eso sí. Claro, claro. Vas con payaso, venga. Bueno, estaba... Híjole, es que iba a contar unos chaparritos, pero yo no puedo contar choscarrillos de... ¿Por qué no? Pero de payaso sí. Pero de payaso sí. Ok. Un chaparro, un payaso chaparrito. Estaba un payaso burlándose de unos chaparritos. De una cantina. Y en eso empiezan los golpes, empiezan los golpes y empiezan los nombres. Y el payaso calma. Tranquilos, tranquilos, cálmense, chaparritos. Y se llega la policía, los detiene. ¿Qué pasó? Le preguntan al payaso. Porque siempre le preguntan al más alto, ¿no? No sé por qué, pero... ¿Qué fue lo que pasó? No, pues me agarraron a golpes estos chaparritos. No me diga... Sí, sí. Viera cómo me dejaron las rodillas. ¡Ah, ah, ah! Vamos, vamos, vamos. ¡Claro! Se fue buenísimo. Las chiquitos. Ese, 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 ese. Vas, doña Lucha. Bueno, pues yo no... Más que chiste, yo quiero decirles que ya estoy aprendiendo el inglés y es bien fácil. Por ejemplo, puerta se dice door. El que vende las puertas, vendedor. El que compra las puertas, comprador. ¡Qué bonito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Y era el que importa las puertas? Importador. ¡Ah, muy bien! Muy bien, muy bien. Pues ya con eso, ¿no? Y el que las exporta, exportador. ¿Y el que las toca? El tocador. Ah, no, porque... ¡Órale, del chuponcito! El que las arregla, el arreglador. Ah, no, es el chuponcito, perdón. El chuponcito no va a estar hablando aquí, que por tocador ya ven lo que... No, 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 no. La punta del baño, el tocador. No, 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 no. Pero bueno, ¿estamos en qué risa, señores y señores? Mar Escalante está con nosotros, Doña Lucha. Doña Lucha, hay que recordarle al público que tienen que ir al teatro. Ah, yo ya fui, fui a ver Saturnina y la muerte. ¿Dónde les puedo, Doña Lucha, ya? Con Mar Escalante. Ajá. Brenda Nakaren. Ay, qué cosa tan bonita. Llena de tradiciones. Nada de Halloween y esas marihuanadas, ¿no? No, 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 no. Lo que festejamos, los mexicanos. Día de muertos. Pero bueno, Saturnina y la muerte es una obra llena de vida. Es para toda la familia, eso es lo que me gustó. Me gustó que tiene música en vivo, música, pues, de nuestra región de México. Hay que nos, nos recuerda que Oaxaca, que Veracruz, que la Huasteca. Ay, unas canciones tan bonitas, una historia de amor, muy divertida, tiene humor, tiene de todo. ¿Qué días son? Pueden ir a verla todos los sábados de octubre, de noviembre y hasta el 9 de diciembre. Pero vayan de una vez, porque si las dejan para los últimos días, ya no van a encontrar boletos, porque todos van a querer ir. Entonces, vayan de una vez. ¿Dos funciones por día? Dos funciones por día. Dilo tú a Brenda Nakaren. Hola a todos. Hola, Brenda. Hola. Gracias por estar aquí, Brenda, con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para promocionar nuestro espectáculo, que estamos muy emocionados de estar presentándolo y queremos que vayan a verlo. Y como sabemos que a ustedes les gusta el humor, pues sí, queda claro que también hay humor en el espectáculo, además de música. Los boletos los pueden encontrar en la teatrería o en Ticketmaster. Tenemos dos funciones, 6.45 y 8.45. Y tenemos una sorpresa para su público. Las primeras dos personas que nos llamen van a tener dos cortesías dobles. ¡Bravo! Para la asistencia. Así es. Las dos personas que marquen. Exactamente. Que estén en la Ciudad de México. Claro, en la Ciudad de México y que nos confirmen que van a asistir, porque ni modo que no vayan. Ahora que si alguien nos marca, no sé, de Monterrey y dice, no importa, yo me jalo para allá, ahorita, que ahora me es boleto, pues también puede ganar. Y especialmente, si viene de Monterrey, pues que nos traiga cabrito, ¿no? Por favor. Y de acá se puede llevar agua, si quiere. ¡Cállate! Bueno, pues esperamos a la gente que vaya al teatro, por favor. Repitan la ubicación del teatro. La teatería. La teatería está en Tabasco 152, en la Roma Norte. Ok. Ahí los esperamos. Y si quieren saber mucha más información, todo lo pueden encontrar en Instagram o Facebook en arroba Saturnina y la muerte. Perfecto. Y también pueden seguirnos en nuestras redes. Por favor. En nuestras redes personales. La mía es arroba Brenda Ana Karen. Y las mías, pues, son Doña Lucha, la oficial, ¿no? La líder de Amante. La chida. Y también pueden seguir las de Mar Escalante, claro, desde luego. Mar Escalante. Mar Escalante en Instagram, en Twitter y en todas esas, Mar Escalante 3. En el Facebook está como Mar Escalante oficial y Doña Lucha oficial también. ¡Qué bueno! Eso es lo que rifa. Eso es lo que rifa. Señoras y señores, Doña Lucha está en la casa, vamos a música. Continuamos en ¿Qué risa? Porque entre risa y risa... Se les da la longanidad.